Cambiamos de tema, la noche del 16 de enero del 2008, Rosana Galeano estaba en su casa, recibió un llamado telefónico de José Arce, el papá de sus hijos, y tuvo que salir porque no tenía buena señal dentro de la casa. Recibió cuatro balazos y murió esa misma noche. Ahora se reanuda el juicio por este asesinato que no es considerado femicidio. ¿No, Emilio? ¿Cómo te va? No, de hecho creo que fue antes de esa ley. Es muy importante el detalle que vos contás. Él sabía, José Arce, que ella no tenía señal en esa quinta, en exaltación de la cruz, y que si la llamaba ella iba a tener que salir para atender. Así que incluso para los investigadores que siguen creyendo que es Arce el asesino, en verdad el instigador, que habría conseguido el dinero para asesinar a su ex esposa, estaban en un juicio de divorcio, ni siquiera todavía se habían divorciado. Esa llamada era importante porque necesitaba que ella saliera de la casa para que la tirotearan. Ella estaba cenando con Mónica, con su hermana. El caso realmente es estremecedor. Sí. Una chica muy joven. Una chica muy joven, de 29 años. Arce es bastante mayor, por arriba de los 60. Tuvo un ACV en medio del juicio el 17 de mayo pasado. Se suspendió el juicio por ese ACV. Se hicieron nuevas pericias neurológicas y psiquiátricas. También tuvo un cuadro de depresión profunda. Ahora, sin embargo, hoy está en los estrados escuchando el juicio oral. A ver, las pruebas son difusas y va a ser complejo llegar probablemente a una condena. Lo que hay, que es tal vez lo más fuerte, son algunos casquillos de balas encontrados en el fondo de la cárcel, perdón, de la casa de Gabriel y Pablo Leguizamón, que serían los sospechosos. Las personas que habrían recibido una transferencia y algún dinero para asesinar a esta mujer. Gabriel, sobre todo, es el que está más complicado. El caso de Pablo es todavía incierto y en algún momento incluso se le retiraron los cargos. Igual llega acusado. Y después está el caso de Elsa Aguilar, que es la madre de Arce, que vive en Estados Unidos. Y lo que en su momento dijo Pernici, el fiscal, ya fallecido, es que ella había vuelto a Estados Unidos para financiar ese asesinato. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había un divorcio de por medio. Arce ya había perdido mucho dinero en otro divorcio. Y al parecer en este divorcio también iba a perder una cantidad importante, sobre todo de departamentos. Recordemos que Arce después fue liberado poniendo una fianza. Dos departamentos puso, en verdad, una de las casas que puso era la casa con la que convivía con su mujer. Por lo tanto, incluso los familiares se han quejado muchísimo por esto. Fue liberado para cuidar a sus dos hijos. Otra de las pruebas que hay son testimoniales. Insisto que las testimoniales no son pruebas científicas, pero hay personas que dicen haber escuchado en ese momento la oferta a los hermanos Leguizamón de parte de la madre de Arce. Mire, ¿hubo denuncias previas de violencia de género de parte de ella? ¿Hasta dónde sabemos? No. No. Pero hay 240 testigos, 40 ya declararon, y muchos de los testigos van a apuntar hacia este, hacia una persona violenta que quería vengarse de su mujer. Arce que dijo siempre que fue un examante, que fue un exnovio, o sea, incluso culpó a Mónica, a la hermana, siempre trató de tirar la pelota para otro lado. De todas formas, está complicado y el juicio va a ser largo. Emilio, muchas gracias. A ustedes.